Bueno pues un saludo por ahí para Juan Medina de mero Jerez Zacatecas, bueno para todos porque luego todos quieren verdad y con mucho cariño deseáramos poderle complacer a todos pero no sé si un poquito difícil, también para Aurelio Bautista por ahí que andan pendientes, para Ramón López y vámonos pues con esto que dice Dicían que cargaba el diablo, mentira no traerá nada Lo que da era en su cintura, era una pistola escuadra Probaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos María Maita era querido y temido del gobierno Toda vez me tenía como si fuera veneno En la estación de moritas lo prendieron los rurales Lo llevaron a palacios policías y federales Su madrecita lloraba y se lo decía Su madrecita lloraba y se lo decía Ya no llores madrecita Ya no llores o frescas nada Ya no llores o frescas nada Ya no llores o frescas nada Que llegando a aquel cerrito Yo me río, eres cordada No llores o frescas nada Pobrecita No llores o frescas nada 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 Esta noche con la luna Y mañana con el sur Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Andele